¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! Hace un rato estaba ladrando a los perros, me tuve que esperar como 5 minutos hasta que se cayeran, creo que ya se callaron, a ver si lo vuelven a ladrar. Pero bueno, este es el tag, el famoso tag del gamer, MemeDjGamer me taggeo, no tenía pensado hacer este tag, no, o no, simplemente no, no era como que me llamaba mucho la atención, luego vi el tag de MemeDjGamer, si quieren ir a verlo aquí está abajo en la descripción, donde me taggeo, que dijo como a típicos perros, ya empezaron a ladrar otra vez. Entonces, a ver si me dejo más y me tengo que escuchar yo más, taggeo como a 30 personas y luego al final dijo, pues Mega Falcon también, ¿verdad? Y yo, bueno, chido, me dejó hasta el final, pero bueno. Ok, voy a hacer este tag y luego voy a taggear al final, que estoy pensando aquí en taggear, él taggeo como a 30, yo voy a taggear como 3, yo creo, o menos. En fin, sí, vamos a empezar para que no se nos salga tan tarde. Primera pregunta, ¿a qué edad te empezaste a jugar videojuegos? Si no me equivoco, eh, perros, si no me equivoco empecé cerca de los 6 años, pero no sabía lo que era un videojuego, prácticamente empecé, bueno, esto viene con la segunda consola. Yo con eso la pregunta, que es, ¿cuál fue tu primera consola? Ok, la primera consola fue un Atari 2600 que una tía, no, que le compramos a una tía o nos la regaló, no me acuerdo. Fue un Atari 2600, tenía como 6 años o menos, yo creo, no me acuerdo. Y estaba muy chido, estaba muy chido, tenía como 4 o 5 juegos. Me acuerdo que algo le estaba fallando tantito al Atari, pero eso no me importó, es por eso que nos los vendió mi tía, o nos los regaló, no me acuerdo, la verdad. Pues sí, estaba chido porque yo tenía de que dos joysticks, dos controles, estaba muy, pero muy, muy chido de así. A ver, ¿a qué edad? Dije, a los 6 años más o menos. ¿Y cuál fue tu primera consola? Y ya dije Atari, ok. ¿Cuál fue tu primer videojuego que te compraste? Que me compré yo con mi dinero. Pero estuve pensando a perros, estuve pensando esa pregunta antes de hacer esto, y la verdad es que no me acuerdo de cuál fue el primer juego que yo compré con mi dinero. El último que me acuerdo fue Battlefield 4, que yo lo compré, es la pre-venta con mi dinero. Pero... Ah, no, 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 ya me acabo de acordar. El último, el primero que compré fue Call of Duty Black Ops para Wii, para Wii. Hace... en el 2000... 2011 yo creo, no me acuerdo. No fue el primer juego, Call of Duty Black Ops para la versión de Wii. Si puedes tener una consola, ¿cuál sería? Ah, esta sí, lo pensé, lo pensé. Y mucho idea, no, pues que la Xbox One, que la Play 4, no. La verdad, lo que yo quiero en este momento, me encantaría tener, es una Game Boy Advance nuevecita, moradita. Si no es la moradita, es la versión esa, la transparente, que venía, no sé si se acuerdan, no sé si las han visto, es una versión transparente de la consola. Con lo que son las tapas y todo eso, transparente, se puede ver las conexiones de adentro y todo. Nuevecita, nuevecita, con los cinco juegos de Pokémon. De aventura, claro. Eso me encantaría, la verdad. Los cinco juegos que hubieron de tercera generación. Game Boy Advance estaría excelente, me encantaría esa consola. A ver, si puede ser, ¿a qué juegos estás jugando actualmente? Pues, ustedes lo han visto, están jugando Call of Duty 2 Warfare, Pokémon Alpha Zafiro y un GTA V, digamos. Un GTA V me lo compré hace una semana, yo creo, ¿verdad? Bueno, pregunta 6. ¿Qué videojue, qué videojue, escriban bien, ¿qué videojue te ha costado más terminar? ¿Qué videojue me ha costado más terminar? Pues, casi, casi, ni uno. Bueno, no, sí, alguno me ha costado terminar, pero ni uno como GTA V. Dirán, ¿me va a fan con estar loco o qué? No, sí, me está costando la misión esta de Trevor, donde van con unos terroristas o algo así, desde una torre de agua, de sniper, dispararles, no sé si se acuerdan que es como la segunda misión. Bueno, eso no, no hay problema, cuando estamos en el avión y hay que aterrizar, Dios mío, no sé aterrizar aviones, siempre se me rompen las llantas al momento de caer o me estrello. Si se me rompen las llantas ya no puedes dar vuelta para guardarlo en el hangar. Esa misión llevo 5 días intentando pasarla, la paso mínimo 2 veces al día. Les miento, no es cierto, una vez. Y no, no puedo pasarla, señores, hasta ahí me cae en la campaña, estoy bien atorado en esa misión. Puedo pasarla todo y demás sin problemas, pero en esa maldita misión no puedo pasarla porque no puedo aterrizar una avioneta. Bueno, algún día la pasará, si no le dirá alguien que venga, la pase por mí porque no puedo aterrizar esa avioneta. En fin. Bien, pregunta 7, ¿qué juego no has podido terminar y por qué? Creo que sería GTA V, o ahora es lo mismo, o si no, a ver. No puedo terminar porque yo quiero o porque me atoré, a ver. Pues una campaña que no he podido terminar sería la de Modern Warfare 3, ya que todas las campañas de Call of Duty nunca me las acabo, a menos que esté súper aburrido, ya que me voy directo a multijugador. Me acabé de Black Ops 2, me acabé... La de Ghost tampoco me la he acabado. Me acabé de Black Ops 1, Black Ops 2, y tampoco me acabo la de Addams Warfare, porque es como que no las tomo, no toco la campaña en sí. Me voy directo a multijugador. Pregunta número 8, ¿qué juego es el que más veces has jugado? ¿El que más veces he jugado? Podría ser Pokémon X, o si no, podría ser... Era un juego que he jugado demasiado, demasiado. Ah, Pokémon Zafiro. Pokémon Zafiro fue un juego que jugué demasiado en aquellos tiempos, ¿verdad? O si no, he jugado también mucho al Black Ops 2. Black Ops 2 fue muy chida lo que fue la temporada de Black Ops 2, que tuve un clan, y luego se deshizo, y luego se volvió a hacer, y estuvo muy raro. Y luego hubo zombies... No, Black Ops 2 fue un juego que exploté demasiado, demasiado, creo que de más. Ok, pregunta número 8, ¿qué juego es el que más te has viciado? Pokémon X. Sin duda, Pokémon X. Pokémon X fue un juego que me vicié demasiado. Es la vez que más me he viciado, en serio. No solté la consola... Ay, me asustó. No solté la consola por una semana, no les miento. Despertaba. Creo que está en vacaciones, si no me equivoco. No me acuerdo. Ah, sí, era en vacaciones de novedad. Era en vacaciones de novedad. Cuando me lo compré, no solté la consola, la Nintendo 3Ds, por una semana, se los juro. Una semana estuve 24 horas casi, ahí. Me la acabé el juego dos días, tres, y le seguí entrenando Pokémon, no sé si... Era un vicio que no tiene ni idea, señores. Era como que un vicio bonito, y a la vez no sé, está raro. A ver, ¿cuál es tu videojuego favorito? Ok, ¿qué videojuego favorito? No tengo así muchos que diga... Digo, uno favorito. Uno que me gusta mucho es Black Ops 2, Pokémon Platino, Injustice. Es un juego que me encanta a mí. No lo tengo, por desgracia, pero me encanta. ¿Qué otro juego? Creo que son esos tres... Hasta ahorita creo que son esos tres favoritos. Sí, favoritos. Pokémon Platino, Black Ops 2 y Injustice, ¿verdad? ¿Cuál es tu juego de terror favorito? ¿Juegos de terror favoritos no juego? ¿Juegos de terror no juego? Pero uno es de que sí me está llamando mucho la atención, y hasta pensé en jugarlo, ojo. Pensé en jugarlo, porque en un juego de terror no me dan ganas de jugarlo, pero ese sí me dio un ganas de jugarlo. Es Five Nights at Freddy's 2. Es de los pocos juegos que sí he visto videos, me han interesado buscar videos. Pero sí, sé que salen de Screamers y yo odio los Screamers. Bueno, Screamers entre comillas, ¿verdad? Pero yo odio los Screamers, igual, es un juego que me llamó mucho la atención. Y pensé en jugarlo, ojo, pensé. Eso nunca llega a... Típicos, pero nunca me pasa por la mente. En fin, ¿cuál es tu saga favorita, Pokémon? Pokémon es mi saga favorita, en serio. Aunque no lo crean, si juegan Pokémon, Game Freak siempre, digamos, que nos sorprende con algo. Por ejemplo, en esta generación metieron las Megapiedras. ¿Quién no hubiera pensado que cuando estuviéramos en la quinta generación, dijeron, eh, pues para la sexta no metieron más Pokémones. Y no, bueno, metieron las Megapiedras, ¿verdad? O cuando estábamos en la cuarta generación, eh, pues van a seguir metiendo más Pokémon en la quinta. Bueno, no, pues hicieron fusiones de Pokémon, ¿verdad? Para los juegos de Pokémon ya saben de qué hablo, ¿verdad? Ah, perros. En fin, por Pokémon sí, sí es, ya es algo, es algo repetitivo, pero es algo que sigue sorprendiendo de cierta forma. Vean que con sus diferentes retos en sus juegos, ¿verdad? Eh, top 3 de hombres y top 3 de mujeres, pregunta 13. Eh, top 3 de hombres... Uy, ta. Eh... Rayos, el primero obviamente sería Master Chief. Master Chief, el otro sería este... Edward Richthofen. Richthofen, ya sabemos que es una mente muy, pero muy creativa. Está loco, me encanta ese personaje. Porque mi personaje favorito es Nicolai, pero me encanta Richthofen. Y tercero, ¿quién pondría? Quítate. Yo creo que pondría Red, nomás por Nice, Red de Pokémon. Y top 3 de mujeres, pondría Cortana sin duda. Eh... Pues es que, a ver, de mujeres... Pues, pondría Bayonetta. Y a Lara Croft. Ok, sí. Aunque no juego sus juegos. Pero digamos que tienen algo atractivo, ¿verdad? Eh... ¿Cuál es tu villano favorito? Pregunta 14. Villano. Estoy pensando en esa pregunta. Villano, es que no me he pasado las campañas en sí. Y ya tenía un villano. Pero se me olvidó. Villano favorito. Eh... Esa es una película, de hecho. Pero villano... Y... No es un juego así que tú digas... Que lo han jugado mucho. Pero sería Wesker. Wesker. Sería... Eh... Uno de los villanos que más me gustan, de hecho. Son de los que me gustan, pero son de los juegos que no juegan The Resident Evil. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sería Wesker en sí. Por lo que he jugado en sí. Ya que en los otros juegos, que no les hallo nada al villano. ¿Verdad? Pero bueno. Si pudieses vivir en un videojuego, ¿cuál sería Pokémon? Pokémon, sin duda alguna. En general, escoger... Eh... Entre... ¿Qué universo entrar sería Pokémon? Y sería en la sexta generación, ya con las Mega Piedras. Para tener un Mega Galate. ¿Verdad? Eh... A ver. ¿Cuál me quedé? Ya no sé en cuál me quedé. Ok. ¿Cuál es tu película o libro favorito basada en un videojuego? Mmm... ¿Película o libro o libros? No sabía que eran libros basadas en videojuegos, pero películas, películas... Este... Mi DJ Gamer dijo que era Ralph el Demoledor. Y sí, la verdad es que podría ser Ralph. Uh, otra sería Need for Speed. Aunque yo escuché que tiene muchas malas críticas. Fue una película que a mí me gustó. Fue una película que me gustó. O sea, se me hizo una muy buena película. Una película de acción. Una película que tiene de todo un poco... No sé por qué tiene malas críticas. Al menos si me... A mí me gustó la película. Aunque tal vez no tenga mucho que ver con el videojuego en sí. Pero tiene el nombre. Y está más o menos basada. Y fue una película que me gustó. Así que digamos que podría ser Need for Speed. Si es que no me acuerdo de otra. Sí, Need for Speed o si no Ralph el Demoledor. ¿Verdad? Eh... Pregunta 17. ¿Qué videojuegos les gusta a todo el mundo y a ti no? Creo que serán los Final Fantasy. Final Fantasy son juegos que no me gustan a mí. No me llaman la atención. Y son juegos que a todo el mundo le gustan. Si no, serían... Típicas tortillas. ¿Verdad? Eh... No se me ocurre ni verga. Ninguna. Creo que sea Final Fantasy. O si no... También podría ser Resident Evil. A muchos les gustan. ¿Verdad? Eh... A mí no. No me gustan las jugabilidades. A veces es muy, pero muy, muy lenta. Demasiado lenta. Y así. Ok. Eh... ¿Qué videojuegos les gustan a ti? Ok. ¿Cuál es el género que más te gusta y cuál no? Como... Ah, los géneros de videojuegos que a mí me gustan en videojuegos son... Los de pelea y los shooters. Me encantan los juegos de pelea y los shooters. Eh... Y los que no... Pues no hay ninguno que no me guste. Y me gustan... Juegos de casi todos. Eh... RPGs de rol. Este nuevo... Que acabo de descubrir que se llama MOBA. O algo así. Que es el estilo de League of Legends y Shadow Wars y todo eso. Eh... Entre otros, ¿verdad? Eh... ¿A qué le da más importancia comprar un videojuego? En su multijugador. Y la jugabilidad. Eh... Antes de comprar un juego, ya sé... Yo obviamente ya habré visto algún gameplay. O ya sabré de qué juego se trata, ¿verdad? Ya sabré más o menos, eh... Cómo es la jugabilidad. Ah, típico señor de las tortillas. ¿Qué pasa cuando grabo? Bien. Siempre pasa la una y ahorita son las 12.40. Eh... Ok. Eh... Sí. El videojuego, eh... Es el multijugador. Siempre le voy más al multijugador. Porque juega algo más en multijugador. Si no tengo multijugador, prácticamente es un juego que no me voy a comprar. Estoy seguro. Eh... O si no hay jugabilidad, ¿verdad? Que sea algo rápido. Porque me encanta que los videojuegos sean rápidos. No... Ahí está el estilo Call of Duty. Los de peleas también. Rapidez. En fin. Es por eso que no tampoco soy... No soy tan fan de los... De Layne of Zelda. Como a muchos se les gusta. Está chida la historia. Está chido los personajes. Pero decirlo, los videojuegos no es como que son muy fan. Ya que se me hace un modo de juego muy lento. No me gusta eso. Y última pregunta. ¿A quién vas a tallar? Ok. Eh... No pensé a quién tallar. Dije que lo iba pensando en este top. Pero... O sea... Me ocupé con las preguntas. Pero bueno. Le pregunté al Kirutrain. Eh... Si lo haría. Dijo que sí. Pero estoy seguro que no lo va a hacer. ¿Verdad? Pero bueno. Igual vamos a tallar a Kirutrain. Su canal está aquí abajo en la descripción. Vamos a tallar a Diego. Diego, eh... Mi DJ Gamer también lo talló. Pero no lo ha hecho. Así que... Yo lo voy a tallar también. A ver si ya lo decida hacer. A Diego. Y a... ¿Quién más? Callete. ¿Quién más quisiera hacer este tag? Ah... Blah, 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 blah. Voy a decirle a Assassin's Creeper. A ver si Assassin's Creeper se... Se anima a hacer este, ¿verdad? Sus links están aquí abajo. Son tres personas. Y pues bueno. Seguimos hasta aquí este tag. Espero que les haya gustado. Y así, ¿verdad? Si me etiquetan en algo. Pues díganme. Pues para saber. Porque yo no sabía que Femme había etiquetado. Hasta que él me dijo, ¿verdad? Eso es todo. Ahora es por el 15 minutos ya duró. O sea, si te quedaste aquí. Ya sabes, deja tu like. Y compártelo, ¿verdad? Gracias por ver. Bye. No, no sé si usted pues es, o no, no, no. No ayuda. Y gracias. No, no. No he visto en el que sabes. Ay, a ver si no le parece. No tiene principio. No importa. No es todo. No es todo. No es todo. fossil.